¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dijo? Y un chico me dijo... ¿Pinchás la moto? No pincha la dueña. Eso me dijo un chico. Mirá que te van a decir religión. Y yo le dije que sos descarado, pendejo de mierda. Y me dijo... Bueno, les comento, les paso a comentar que ella era la novia del fashion. ¡No! ¿Qué no, Karen? ¿Qué le chupaba el espermatozoide que tenía en el pico? ¡No, te mentira porque nunca me lo pongo! ¡Ay, Karen! Bueno, acá chucundum. Ah, es mi amor gorda. El culpado era para vos. Lo que hice. Chucundum, chucundum. No. No, 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 no. Chucundum, chucundum. No sé también, eh. Acá está ella, muy po... Ahí, echada en mi cama. Esto es triste, eh. ¿Por qué gorda está triste? Sí, porque tengo a mi amor muy lejos, Turca. No hay distancia ni edad para el amor. Claro que no, claro que no. No, pero bueno. ¿A quién me colocó la cara? Pero bueno, así es la vida, ¿entendés? Me voy a seguir acostando. Yo no soy nadie para... Deja de pedirme a ti. ¿Lejos? Yo no soy Dios. A mí me dijeron que amor a distancia es cuernos en abundancia. ¡Ey, te da el culo, ey! Decilo, decilo otra vez. Decilo, dale. Amor a distancia es cuernos en abundancia. ¿Qué más? Quiere decir... Yo soy una santa. Por ahí se ve cornuda, ¿entendés? Está bien, se ve cornuda. Pero yo soy una santa, no hago nada, porque vivo pensando en mi amor. ¿Entendés? Así, yo no... Soy yo una santa. Yo si tuviera mi amor lejos, la era... Bueno, no, pero vos sabés cómo soy yo. Vos sabés cómo soy yo. Que yo no hago nada, gorda. Que soy la chica más santa. ¿Y a quién me está mandando mensaje? Yo no. ¿Yo a quién me mando mensaje? Sí. Con mi mamá. ¿Qué toma? ¿Mamá tiene teléfono? Sí, toca. ¿Qué sabías que tenía teléfono? No sabías. ¡Pichas en el barrio! ¡Todos los pibes! No, pero yo pensé que la Rachel no sabe mandar mensaje. Mirá, te muestro el mensaje. Dale. Sí, sí que sabe, porque una vez me mando mensaje a mi la Rachel. Sí, sabe que le manda mensaje. Pero no tenés cierto por qué te manda mensaje si te tiene para llamar gratis. Pero no sabe llamar, gorda. ¿Y todas las veces que te llama el día? Ya está, seguí con la Karen que tiene una ruta para contar. ¿Qué tenemos? Nos estamos jodiendo. Para vos, Janet, te estamos jodiendo. Para la Karen. Para la Karen. Para la Karen. Ay, yo no pego una. No le voy a contar más, mi amiga. De nada mío, ¿entendés? Porque después hay gente desconocida como la Karen. Y larganle el nombre de quien hablo yo, ¿entendés? Del progeti... Del progetitor. Bueno, yo a Natán. Yo a Natán. Chucundum. Chucundum. El de acá es chucundum. El de acá es chucundum. Y vos, piquito. Yo no importa, a mí diga cara de rueda. A ver, si la cara de rueda no. ¿Y yo? Y vos... Pito corto. Pito corto. Anda, che. Budín. Sí, vos te dijiste que era, che. Bueno, bien, Budín. Budín. Y la Karen es por matosoides. Claro, por el rego. O si no, Cindy, sin dientes. Ya. Tomá, che, que me estoy mandando a besarte. Van enteras. Por último, piola. Poné pitito chiquitito del empuje. Que es mi tema favorito. Estaba retrabando. Oh, igual tenés este chupacito. Pa, hey, gorda, tenés un reculo. Pa, Gaudín. Pa, mirá el culo, mirá el culo Puccini. ¿Este es el culo Puccini? Mirá, mirá, mirá. Hola, mamá, yo me lo he dado a la concha. Ah, debe tener un olor a concha, ¿sí? No, porque me la regaló sin usar, che. Ah, sí, porque si no vamos todos a los lorificios. Mentira. Yo te amo, te dije que te amo. Ay, yo también. Y que sos mi amiga. Vos también sos mi amiga. Bueno, querés, estás medio en pedo vos. No, boluda, estás que... Vos estás en pedo, Turca, tú... ¿Sabés? No, boluda, porque yo se deja que te haga que ve, boluda. Porque yo, la verdad, qué carita de alfajor. Yo por tu amor y todo eso, ¿entendés? Pero vos estás en pedo, Turca. No, vos estás en pedo, boluda. Yo no soy en pedo. Para Lucho, mirá. Para Lucho. Pinto, chiquitito, para Lucho. Bailate de algo. Bailate que yo estoy escuchada. ¡Eso! Cerré la puerta. ¡Eso! Bueno, ahí están las pibas, otra. Escrito por Fiamma. Y después, el parcero que hice yo, que dice, para vos, bigote, hace un budín. La unión hace la fuerza, loco. Cerrá el mesén, algo, chico, está entrado. Yo creo que va a ir la Turca. Más Sheikha. Y ahora cantan los pibes ahora. Los pibes, los pibes, los pibes. No están. ¡Eso! Aquí estamos haciendo famas. Están. Bueno, pero no se la tratamos. Para, le pongo de menú. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez! Bueno, irá a la delante, adelantála. Aquí está por ti nuestra. Se defiendo en la computadora, chica. Ahí está, tú, Pablo. Vamos a cantar. Es una de arreglar. Tiene el pito chiquitito. Pito chiquitito. Pito chiquitito. Pito chiquitito.